y bienvenidas una semana más a este canal hoy os traigo una semana conmigo que me hace muchísima ilusión se ha olvidado grabar esta mañana la verdad porque me he ido a pilates y me he ido corriendo y se me ha olvidado y ahora me he vuelto a poner el pijama porque estoy grabando un morning routine para insta entonces me tengo que pues hacer como si me quedase levantar otra vez que básicamente es lo mismo porque literalmente me levanta me puesto la ropa de deporte me da pilates y he vuelto no he desayunado no he hecho nada así que empieza por así decirlo el día son las 7 de la mañana y vamos a desayunar bueno estamos aquí grabando la public que tengo una acción con philips para hacer luz pulsada en casa y bueno chicas me encanta porque yo tenía otra que moría de dolor y está literal que hago así mira es que no tiene batería ahora mismo pero os la voy a enseñar para que veáis que no me duele ta 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 y no he sentido nada o sea voy como con tranquilidad me ha gustado un montón y bueno mirad que guay la funda que compré el otro día por aliexpress que me costó dos euros y la puedes personalizar os dejé el enlace en mi destacados de mayo lo único que me metí en el bolsillo del pantalón y veis la he desnido un poco y al intentar limpiarla pues me carga un poco algunas partes de la funda como por aquí y por aquí ahora lo que voy a hacer es seguir grabando el vídeo porque no he terminado me quedan algunas tomas ya son la una o sea llevo bastante rato pero es que un vídeo de 60 segundos son mazo de horas de grabación para encontrar los planos que me gustan y nada voy a terminar de grabarlo y en cuanto termine de grabarlo me pondré a comer porque tengo ya hambre la verdad lo bueno que la comida está hecha porque ayer comí en casa a mi madre y sobró comida entonces pues es la comida de hoy chicas ya me he duchado me he vuelto a poner lo que lleva porque tengo que seguir grabando después de comer pero es que ya son las dos y pico dos y media o casi tres no sé exactamente ahora es la verdad y tengo un hambre que me muero entonces el churri ya se ha ido a trabajar ella ha comido y faltó yo entonces nada voy a comer pero antes voy a poner una lavadora de sábanas y de toallas que es la más larga que pongo porque lo lavo a 90 que si algunos van a decir que loca cómo se lavar a 90 pues si las sábanas y las toallas las lavo a 90 porque me da mucho asco y sé que a 60 ya las bacterias y tal se mueren pero dejadme dejadme mi idea vale y mi comidita bueno han llegado un montón de paquetes de zara que pedí una cosita de ropa que son buenísimas luego os enseño lo que voy a comer es el pollo que me traje de casa de mi madre y voy a hacerme un poquito de arroz que estoy viciada a el arroz este integral de sabroz de brillante está buenísimo yo no lo meto en microondas ni nada yo lo hago en la sartén porque me gusta que quede crujiente y se hace súper rápido le pongo un poquito de aceite el arroz y luego le pongo sal y pimienta y se queda súper bueno la semana pasada no grabé de blog porque chicas estaba hiper agobiada con un trabajo que tenía que hacer del máster y es que aquí ella inteligente de la vida pues tenía que hacer un trabajo del máster se le olvidó apuntarse el trabajo grupal y por supuesto tenía que hacer todo yo y me agobié bastante porque era bastante cantidad de trabajo y anoche me acosté como a las doce y media o una porque por mis narices que yo me acostaba ese domingo habiendo ya terminado el dichoso trabajo si vais solas decidme si os pasa que os sabe todavía mejor la comida cuando os la hacen cuando la tenéis ya hecha que os la he hecho ya sea vuestra pareja vuestra madre vuestro padre vuestra abuela lo que sea como que cuando ya está hecho y encima es casero es como que está todavía más bueno tengo que decir que esta comida la hice yo ni siquiera la he hecho mi madre la he hecho yo es un asado de pollo porque ayer comimos en casa de mi madre porque fueron votaciones lo tenemos que ir a votar y como yo sigo estando empadronada en casa de mi madre pues ya que estaba allí pues comí allí e hicimos un asado y bricillo entonces este asado es cosecha propia comida de hoy lista pollito con cebolla la salsita y el arroz que estoy obsesionada yo lo hago ya os he dicho como lo hago pero si queda súper crujiente y súper rico tenemos hold de mis nuevos babies mis nuevos bolsitos estoy in love y os quiero enseñar porque creo que os van a encantar a mí me encantan y tengo una sorpresa especial para vosotras y es que os voy a enseñar estos bolsitos porque hace unas semanas una de mis marcas top 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 del mundo contacto conmigo para trabajar conmigo y me hizo muchísima ilusión se llama farfetch es seguro que muchas de vosotras la conocéis es una tienda online con muchísimas marcas de lujo de todo tipo desde lujo alto medio y bajo vale para todo tipo de gustos muchísimas marcas algunas cosas que no encontramos en tiendas las tienen en farfetch tenéis ropa tenéis gafas zapatos bolsos todo tipo accesorios todo tipo de marcas que os podéis imaginar están en farfetch y bueno para las que me conocen saben que yo soy amante de los bolsos y cuando una marca así que encima amo me deja elegir mis favoritos para enseñaros pues mi ilusión fue increíble y cuál es la sorpresa que os estaba diciendo vale pues que tenéis un descuento con el código que os voy a dejar por aquí así que voy a empezar con el primero de todos que lo amo sé que las que me estáis por instagram sabéis lo pesada que he sido con este bolso y cuando tuve la oportunidad pues lo cogí y además he cogido un modelo un poco distinto al original al mítico porque quería algo así y me ha encantado y es el tabi de coach que es que no le puede gustar más lo cogí en este color así cremita me parece ideal es el tabi 26 y la diferencia que tiene es la parte de aquí que como veis tiene dos separaciones que lo hago se abre así vale aquí tiene un bolsillo chiquito chiquitito y yo en medio lo que guardo siempre es el papelito para la garantía del bolso y luego pues lo guay es que tiene como dos compartimentos el normal el tabi normal tiene solamente un único compartimento pero esto me ha parecido muy guay para organizar y me encantó chicas además viene con la correa corta y luego con la correa larga que es que no puede ser más bonito el bolso los detalles y con el descuento se queda bastante bien el precio tenemos que tener en cuenta que son artículos de lujo pero un 10% en artículos de lujo pues siempre viene fenomenal la verdad y tengo una amiga que sabía que hacer esa coloración le di el código y ya ha comprado con él y dice que se ahorra un montón así que bueno es una manera de también cogerte algo que te apetece y ahorrarte un poquito de dinero siguiente bolso es de isabel marán que amo isabel marán este modelo de bolso lo quería desde hace un montón lo que pasa es que no es el modelo grande como tal he cogido el tamaño el pequeñito vale es el naoko de isabel marán lo ha cogido en este color marrón es súper bonito mirad las tachuelas es ideal el modelo grande es un pelín más grande y viene con el asa corta y el asa larga igual que este de coach pero este únicamente viene con un asa que tú puedes ajustar y ponerla más alta o más baja y luego dentro tiene muchísimo espacio o sea más de lo que parece cabe en este bolso hay muchísimas cosas y la piel es una auténtica pasada a mis almarán me encanta me encanta todas las colecciones que he sacado de ropa complementos y los bolsos me parecen súper básicos pero muy especiales que te vas a poder poner siempre y no va a pasar nunca de moda de verdad me parece ideal este bolso y no tenía ninguno en marrón y es que lo quiero lo amo lo amo y vamos a pasar a apc parís que es un lujo silencioso no sé si habéis escuchado hablar de este término es básicamente que son piezas de mucha calidad pero de marcas de lujo donde no aparece el logo en grande y la gente no sabe si llevas un bolso de tal marca o de tal marca pero es un producto de muchísima calidad que tiene diseños muy clásicos y muy sobrios y me parecen ideales creo que este es mi bolso favorito o sea yo pensaba que este iba a ser mi favorito pero cuando he recibido este y he descubierto apc que yo amo apc y llevo queriendo este bolso muchísimo que es el modelo grays ahora os lo enseño pero cuando descubrí que estaba en farfetch fue como me muero y es que lo amo este bolso es divino 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 mirad qué cosa más ideal me parece espectacular aquí abajo pone la marquita pequeñito como os decía para que no se vea pesa bastante vale y mirad cómo se abre y cómo se haciera es como muy no sé parece como cuando coges algo que es bueno pues así y luego aquí tiene como unas cositas así para enganchar más alto o más bajo solamente tiene dos alturas o esta o la larga que es la de cruzar y con el tema de colores estuve súper indecisa porque en mi 25 cumpleaños me auto regalé el ya que mousse que también lo tenéis en farfetch y era negro entonces no quería coger otro negro porque era como muy lo típico no quería coger uno marrón porque a mí el que me gusta marrón es el de isa del marán y no quería coger blanco porque tengo ya uno del año pasado y este que de coach lo quería sí o sí en este color entonces cogí este color que es como muy neutro creo que va a combinar tanto en verano como en invierno primavera un bolso que te vas a poder poner en todas las estaciones del año y es divino pero no descarto comprarme otro color o un marrón o un negro por el típico bolso clásico que sabéis que yo soy bastante básica y bastante clásica y me parece espectacular lo voy a abrir para que lo veáis así por dentro de un único compartimento pero luego tiene aquí detrás como una especie de sobrecita y por aquí delante también que aquí yo por ejemplo meto la cartera y meto los tickets si voy a cambiar algo a algún sitio los tengo como más a mano algunas sabréis un poco a qué otro estilo de marca se parece y creo que es como muy del estilo pero más accesible bueno os quería enseñar porque me parece buenísima calidad producto es maravilloso llega súper rápido y tenéis el descuento y bueno es que no sabéis la emoción de que mis nuevos baby esté en la familia o sea no sabéis de verdad os lo digo estoy súper súper contenta y agradecida tanto por la marca que ha querido trabajar conmigo como por vosotros por hacerlo posible porque sin vosotras pues no sería posible hacer ese tipo de colaboraciones así que millones de gracias hola chicas ya estoy en casa bueno he estado básicamente recogiendo porque estaba por teléfono con mi tía para ponernos al día y hemos hablado por teléfono como casi dos horas o sea una hora y 45 o sea una barbaridad y mientras tanto pues he ido recogiendo la casa y todavía me quedan cosas por hacer claro no es lo mismo no haces lo mismo y al final es que he vuelto súper tarde realmente van a ser ya son las 10 he llegado a casa a las 9 menos cuarto porque he ido a correos he ido a imprimir he ido a un punto pack he ido a otro punto entre otro paquete he ido al carrefour y entre las colas de todos los sitios pues se me ha hecho súper tarde y eso que me he ido de casa como a las seis y media más o menos quiero hacer la cena porque el churri llega sobre las diez y media más o menos y sale a las diez así que lo que tarde en llegar y he comprado aquí es los fuego me flipan pero me he controlado y me he comido como un puñadito porque si no me sientan muy mal aparte de que es lo peor para el cuerpo esto no tiene nada de sano le voy a poner una pinchita que esto es en general vienen pocas pero es que los paquis que vienen vacíos ya os lo digo os acordáis ya la lavadora que os he dicho antes que iba a poner bueno que he puesto pues todavía no he recogido y menos mal que me acabo de dar cuenta porque si me acabo de hacer el skin care de doscientos mil pasos ya sabéis y me voy a aplicar esto que me enviaron que es para las cejas y hay otro para las pestañas sabéis que yo soy medio calva de cejas y me enviaron esto que la verdad me está gustando la marca es amazónic de Nuguela Anzule ahí sale y por un lado pues es para la ceja y esto es como un cepillo mentira esto es lo que te pones en las cejas y por este lado es un cepillo pero el cepillo no lo uso porque me da la sensación como que arrastra el producto y pues como que no entonces prefiero no usarlo la verdad y te lo puedes poner también por las mañanas o sea no hace falta que sea de noche y luego tengo este otro que también es de la misma marca tiene dos partes entonces tú lo mueves y por una parte primero la roja tiene así entonces tú te lo pones a ras de pestañita también me gusta mucho el de Freshly tengo varios la verdad pero bueno lo que hago es que utilizo siempre el mismo para ver el efecto y el de Freshly ya se me gastó y luego tiene este otro lado así que te pones ya pues lo que es la pestaña sabéis el otro es como para hacer rollo efecto eyeliner y este es para guardar la pestaña y vaya este es un serum para fortalecer y lo que me he puesto es voluminizador y la verdad es que me está gustando mucho como me deja la pestaña y ya me he puesto todos los potingues que por cierto estoy utilizando retinol estoy utilizando este que me está yendo fenomenal de Eastin pero es muy fuerte para mi el retinol entonces yo lo que hago es que mezclo con la crema y entonces así me va mejor y siempre me pongo colonia este es el Magic Chic de Mercadona y voy a terminar con la washa que es mi momento de paz y nada con el pelo recogido y la cara limpia me despido por el día de hoy hasta mañana buenos días de martes lo mejor de cada día y les ayudo las chicas bueno ya es súper tarde son como las dos y media pasadas y es que llevo toda la mañana tengo toda la mañana grabando me he puesto a grabar un reels de skin care luego se he grabado unos stories luego he grabado un hall de mango luego he grabado looks de invitada y ahora antes de comer que ya realmente tengo un hambre que me quiero morir o sea tengo mucha hambre son las dos y treinta y tres y me falta por grabaros el keep and return de Zara entonces se me está llena la luz porque está empezando a llover así que no sé que voy a poder hacer sinceramente de bastante no me gusta la luz si fuera así es que así tampoco me gusta no sé estoy decidiendo y descansando porque estoy harta me me saturo con tanta ropa así que nada voy a grabar el hall de Zara lo tendréis por mi instagram y comeré que tengo un hambre que me muero y encima la comida hoy no está hecha chicas hoy no es ese día hoy hay que hacerla con lo cual peor todavía ya he terminado de grabar por fin o sea son como las tres y cuarto o así y voy a hacerme la comida que hoy voy a comer una hamburguesa de pollo que me he sacado del congelador me he sacado esta mañana y unas setitas que las voy a lavar porque tengo estas setas para hacerlas a la plancha que me encantan o sea me encantan me vuelven loca pues estoy a la ropa de deporte que por cierto me he mojado entera porque la he liado con el agua y ya me quedo vestida porque si no luego me da pereza y como ya no tengo que grabar nada lo que tengo que hacer es con el ordenador editar y tal pues ya me quedo vestida y esto más fácil y más rápido y nada tengo muchísima hambre chicas o sea no sabéis creo que y hace lo que voy a comer mientras espero mi guarrería yo soy muy fan de estas que yo me siento sana comiéndomelas pero obviamente no tiene nada de sano son las de bueno más que las otras sí vale pero son estas de de snack las de lenteja con queso están buenísimas me encantan y luego lo que cumplí ayer es malísimo es que solamente hay que verlos todos los que tenían más polvito ya no los he comido pero para que veáis como son esto pica que ricura me encanta si me habéis probado las setas a la plancha por favor hacedlas porque es una delicia comidita de hoy lista hamburguesa y las setas a la plancha y voy a ponerme algo creo que voy a ponerme en youtube porque no veo ninguna serie que me apetezca ahora mismo y de postre picotas que no me pueden gustar más hora de irse a barre el mejor momento del día ya os lo digo me encanta ese momento o sea es que es la primera vez creo que ya lo he dicho muchas veces pero es la primera vez que siento ilusión por ir a hacer ejercicio de verdad me gusta tanto y nada llego un poco tarde normalmente suelo ir con más tiempo pero hoy se me ha hecho un poco se me ha hecho el timo encima y soy súper lista porque luego tengo que ir al centro y está lloviendo y se me ha olvidado coger paraguas así que súper la verdad súper súper bien me encanta si como no estoy acostumbrada no iba a una ciudad donde llueva pues es mi cabeza no y antes tenía uno en el coche pero como una de las veces que llovió no me lleve paraguas me cogí el del coche y no lo he repuesto me ha dado tiempo a editaros algunos reels a recoger la casa un poco pues la cocina y todo esto y a recoger un poco la ropa que he dejado toda tirada cuando he grabado esta mañana y nada luego voy a ir al centro o sea ahora voy a barre y en cuanto acabe me voy al centro que he quedado con mi madre que ya tiene médico y cuando acabe médico los reunimos las dos porque las dos tenemos que ir a devolver cosas a Zara de mango extra de varios y demás y ese es mi limpia para orillas que va súper bien motito sufro con las motitos como le des un golpe a mi retrovisor amigo es que me da radio que pasen tan justas o sea no lo entiendo qué presa hay si el semáforo está en rojo no vas a pasar antes que yo o sea en fin no lo entiendo bueno chicas acabo de terminar mi sesión de barre ha sido una sesión durita pero increíble he sudado o sea estoy empapada por dentro de sudor pero me he puesto la sudadera porque no me quiero poner mala que yo me pongo mala con una ráfaga de viento entonces nada ya voy en el coche que voy al centro a ver lo que tardo en llegar y aparcar que no estoy muy lejos pero mi madre ya está allí y vamos a ir a devolver a Zara así que nada si cojo algo o lo que sea os enseño aunque en principio no quiero coger nada bueno unos pantalones que quiero mirar si están pero ya está y creo que voy a tomarme es que me he tomado ya un café antes de irme de casa pero estoy súper como que me duermo pero bueno no me quiero tomar otro porque son las 7 y media y si no esta noche no voy a descansar igual entonces voy a resistirme donde estáis mi vida en baú estoy muerta bueno bueno hora de hacerse la cena a las 9 y media estoy muerta y me voy a hacer lo que no me apeteció comerme ayer la noche es al suelo y se le quemó el ajo que estaba cocinando y me empezaron una tos una tos muy fuerte o sea me agobié mucho porque no podía respirar todo por el olor al humo o sea parecía que tuviese yo el humo aquí no podía respirar por cierto que las que me seguís por Instagram ya lo sabéis operé a coquito o sea lo castré hace justo una semana y está feliz 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 estupendamente el bebé ¿verdad? está estupendo yo tenía miedo por si se volvía más vago y tal y todo lo contrario o sea está como un loco todo el día todo el día desde que se lo he quitado es como que está o sea desde que le he castrado desde que le he quitado los coquitos está más contento y menos preocupado por lo que todas sabéis o sea está como feliz antes estaba que se volvía loco se ponía a maullar todo el día estaba desesperado se restrenaba por todas partes y ahora está feliz contento juguetón está súper bien y me he puesto más contenta la verdad cenita lista gulas con ajitos y un poco de picante y creo que voy a poner creo que voy a poner creo que voy a dar Masterchef sí pero súper tarde bueno vamos a poner almiguero que tengo que recoger la habitación porque hay muchas cosas ya les he dicho antes que he recogido he recogido todo esto pero la habitación sigue acabo de terminar mi clase de pilates de esta mañana estoy sudando hoy ha sido heavy la clase me voy a ir a casa ya que tengo un hambre que me muero o sea quiero desayunar y tal pero antes tengo que terminar de editar unas cosas para un cliente que tengo una campaña y y nada voy a pasárselo ya antes de irme a casa porque en casa tengo que grabar otra campaña distinta y entonces es como que en mi cabeza si yo lo hago ahora luego llego a casa desayuno y ya me ducho y lo hago es como que está mejor organizado da igual la verdad como lo hagas pero bueno yo lo quiero hacer así así que antes de arrancar voy a hacer esto porque necesito entregarlo de una vez por todas y quedarme tranquila lo que veis es el aire acondicionado a 200 me muero de calor que me doy bien por todas partes y es que chicas ayer me acosté a la una y media horrible por mi parte pero es que me puse a editar me es que me obsesiono a veces me obsesiono soy un poco burkaholic entonces me pongo me pongo me pongo y no paro y se me hizo súper tarde y luego dije me voy a arrepentir mañana cuando soy el despertador me he arrepentido me está subiendo el documento para entregarlo por fin hola coco hola ¿cómo me tienes eso así? te lo oye te voy a dar así te voy a dar así madre mía desayuno listo tostada de espelta con nueces aguacate queso y mi café con hielo bueno me ha piqué el repartidor y lo primero me ha llegado este paquete que ya va un montón de tiempo esperándolo porque me lo manda mi padre que es mi regalo de cumple que mi cumple fue en marzo pero no pasa nada más tarde que nunca y yo sabía que tenía que llegar pero no llega no llega no llega pero por fin está aquí yo sé lo que es sé lo que es sé lo que es qué emoción ah que viene una carta una carta bueno la he envuelto a conciencia es que me dijo tal es que no me tiene de mandártelo por correo no voy a ser que se estropee y la he envuelto a conciencia voy a leer primero la carta es que siempre se lo ocurre es un gato que moni que mono me muero yo sé lo que es sé lo que es obviamente porque lo he pedido yo pero son los airpods bueno yo tenía los airpods normales pero ya lleva los tengo hace un montón de años y ya los notaba que estaban teniendo fallitos y desde que vi estos me enamoré y me encantaron que son los que tienen cancelación de ruido que lo han personalizado y todo que guay o sea pone mi nombre me quedo loca esto si que no me lo esperaba como mola se me hace raro porque los otros que yo tengo no tienen esta forma pero si que encajan bien ostras vale y luego por otra parte estoy super contenta porque mango o sea mango me ha mandado a mi ropa o sea esto no lo he comprado y esto me lo han enviado no sabéis no sabéis la emoción cuando me mandaron un mensaje y querían trabajar conmigo os podéis imaginar ¿no? después de tantos años comprando mango y que digan te mandamos ropa y fue como peté o sea peté mi cerebro hizo explosión y grité uff nena que lo han mandado en la caja como los influencers me muero no voy a llorar eh mira que cosa más bonita por favor es que me estoy muriendo ahora mismo es un capacito me muero 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 me manda a la 40 ¿no? sí estas sandalias que como son de divinas adiós estos anillos que son de unas conchas bueno una concha y una ¿no me sale? esto es pendiente me estoy muriendo ahora mismo bueno este conjunto que como es este conjunto mirad la camisa pero que es que esto va con un pantalón uh lo pequeño ¿qué talla es esta? una 40 ah pues mira chica pues sí pues no sé espero que me esté ay el vestido me encanta la textura del vestido es un vestido largo denim es que me parece divino todo y por último este otro vestido que es que este es espectacular para esto te lo puedes poner tú como una boda escúchame 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 y por último estas gafitas que como son de monas la emoción es real es que por favor que me esté el pantalón de cintura si me va a estar es que es ideal me alucina todo pero es que me han enviado una caja chicas es que me han enviado una caja a mí una caja esta receta Bueno chicas, hora de comer. Llevo toda la mañana grabando mi rutina de pelo que aprovecho para deciros que tanto por aquí por Instagram, por YouTube tenéis un vídeo súper extenso con todos los pasos y ahora por Instagram os voy a subir otro que va a ser más cortito, muy 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 resumido por si solamente queréis ver rollo rapidito lo que utilicéis. Desde que me lo lavo hasta que me lo seco, luego me lo tengo que rizar que luego después de comer lo haré y demás. Y hoy vamos a comer pasta a la auténtica carbonara que no me puede gustar más así que bueno no es auténtica porque no tenemos guanciale entonces vamos a utilizar bacon y yo prefiero que sea así cortadito en daditos porque me gusta más como luego queda. La auténtica carbonara está hecha con huevo, guanciale y pecolino romano y creo que lleva también una mezcla de otro queso pero bueno pecolino romano yo no lo encuentro por ningún lado. Así que yo os voy a enseñar como la hago yo, la alternativa si no tienes todos esos ingredientes que si tuvieras todos esos ingredientes ya sería la repera. Entonces lo primero la pasta yo utilizo tallarines porque para mí es la mejor pasta. Y a la pasta, siento el ruido pero es que he puesto una lavadora, a la pasta le pongo un chorrito de aceite, un poquito de sal. No hace falta mucho porque luego va a quedar saladito. Y también le he hecho una hoja de laurel, de toda la vida en mi casa se le echa una hoja de laurel a la pasta. El motivo lo desconozco. Antes le ponía cebolla pero la verdad es que la carbonara no lleva cebolla. Entonces bueno, también es más rápido hacer que sí cebolla. Yo le pongo aceite, creo que ya lo he dicho, porque como ya tiene mucha grasa no hace falta. Tampoco le pongo sal, solamente luego vamos a ponerle pimiento. Vamos a necesitar un queso, sería lo suyo que tuvieseis que cocino romano pero si no hay pues yo utilizo parmesano. Y lo que voy a hacer es rallarlo finito, bastante cantidad. Podéis comprarlo ya rallado pero a nosotros nos gusta más así. Con esta cocina ruidosa que no puedo hacer nada para cambiar, hay que poner el queso rallado que os he dicho, más o menos yo pongo esta cantidad y dos yemas. Pongo una yema por persona, si usáis más, mejor. El rallado por fin ha terminado, tenemos el queso, tenemos el huevo y la pimienta, mucha pimienta. Lo voy a hacer aquí pero lo haría mejor ahí apoyada. Vamos a mezclar hasta crear una pasta, una pasta de huevo con queso y demás. Y os tiene que quedar una pasta más o menos así. Esto hay que reservarlo porque luego lo uniremos todo con la grasita de la pasta, un poquito de agua de cocción. Vaya, así tiene que quedar. A ver, no le pongo nada de aceite, o sea, cero. Y me gusta bastante crujiente a mí. Os había dicho que iba a poner tallarines pero no me acordaba que tenía espagueti a los huevos, que creo que van a quedar mucho mejor, así que voy a utilizar espagueti a los huevos. Ya tengo la pasta hecha, he quitado el bacon y lo he puesto aquí aparte. Y en la grasita que tiene el bacon vamos a rehogar un poco los espaguetis. Importantísimo, no tiréis el agua de la cocción de la pasta, o por lo menos no toda. Reservaros un vasito. Yo como no la cuelo, sino que voy echándolo poco a poco, pues la tengo aquí. Pero importante que no la tiréis, ¿vale? Y coge ese sabor de la grasita del bacon y está más rico. Vale, vamos a añadir ahora el bacon a nuestra pasta. Vamos a añadir la mezcla que hemos hecho de huevo con todo lo que os he explicado. Bueno, vaya. Entonces, yo antes de añadirlo, siempre mezclo el agua primero, o sea, cojo como una cucharada y mezclo poquito a poco con esta mezcla. ¿Por qué lo hago así? Porque si lo mezclo directamente luego ahí no me queda igual. Pues prefiero hacerlo aquí, hay que jugar rápido para que no se escuaje el huevo. Luego seguramente le ponga más, pero no se lo pongo directamente aquí. Simplemente aquí pongo como una cucharadita. Y ya así se lo añado a la pasta. Le voy a añadir otra cucharada más de agua. Le voy a retirar del fuego. Porque la idea es que no se escuaje. Simplemente con el calor y eso. Voy a ponerle antes de que se termine de mezclar otro poquito de agua. Está quedando perfecto. Rico parece nata, pero no es nata. O sea, realmente la carbonara no lleva nata. Mirad qué rico. Incluso creo que le voy a añadir un poquito más de agua de cocción. Y vamos a mezclar. Y antes de que se cuaje o cualquier cosa, lo servimos. ¿Vale? Porque si no, el huevo se cuaja. Ve aquí el resultado de la pasta. No me digáis que no tiene pintón. Y por aquí otro plato. Bueno, chicas. Y ahora tengo un plan súper emocionante. Así que vamos a vestirnos juntas. Que en 15 minutos me tengo que ir. Y es que una amiga mía se casa. Estoy muy emocionada. Y vamos a que se pruebe vestidos. Entonces vamos a escoger un outfit elegante para esta ocasión tan importante. Nadie quería ponerme un total look blanco que tenía en la cabeza que me encantaba. Pero luego he pensado. Creo que no es buena idea en este caso ir vestida de blanco. Obviamente me voy a poner o bien este bolsito de aquí que os enseñé de coach. El tabby. O el de APC. Que ya tengo preparado con todas esas cosas dentro. Y eso pues quita al final faena. Para el outfit he escogido estos pantalones de aquí que no se aprecia el color. No es este beige. Es un color más gris. Esos nuevos de Zara. Y los entreguis en mi Instagram. De parte de arriba me voy a poner este top nuevo de pool. Hace calor pero no para ir así. Entonces me voy a poner por encima una americana negra. Negra no. Mentira. Azul marino. Que creo que queda muy guay con el look. Sí. Me gusta. Tenemos el aprobado. Y el bolso. Estoy entre este. Que creo que me gusta mucho. O este. Claramente este. Dependientes. Me voy a poner estos de aquí que son rollo... Como que cuelgan un poquito. Estoy entre este. O algo más simple. Vamos a ir a por algo un poco más simple. Porque no queremos destacar, chicas. Y la duda ahora son los zapatos. ¿Qué tengo? Estos de aquí que me flipan. Que son estos. Los amo. Son marrones. Pero no sé si me van a pegar. Entonces pues lo voy a ver. Son de SOS. Por si queréis saber. Pero otra opción es ponerme los mocasines. Que los estoy viendo ahí. Digo... Es otra opción. Al final mi mocasines le eches. Mis sandalias más destroyer. Que quiero ir a que les cambie... A que le pongan una nueva plantilla delante. Porque es que debe pasar. Tener más años que... Ni sé. Y... Y creo que ya es hora de ponerle una plantilla nueva. Porque es que da vergüenza. Y bueno. También voy a poner mis gafitas. Que las amo con todo mi corazón. En marrón. Que os parece el look. Nos vemos. Ya estoy de vuelta. No puedo grabar absolutamente nada. Solo hemos podido hacer alguna foto de estrangeis. Porque no se pueden hacer fotos ni nada. En ese tipo de sitios. Cuando te pruebas vestidos de novia y todo eso. Como que no... No quieren que hagas fotos. Y no puedo grabar nada. Entonces hemos ido. Hemos estado ahí como... Casi dos horas y pico. Son las ocho ahora. Y nada. Voy a ir a casa. Pero creo que antes de ir a casa voy a parar a poner Mercadona. Porque no tenemos casi fruta. Tampoco hay gran... Ni huevos. Ni cosas así para cenar. Entonces creo que voy a parar por Mercadona un momentito. Para comprar cuatro cosas. Y tener para cenar y para estos días. Al final lo he ido a Mercadona. Porque estaba el churri abajo tomando un café con unos amigos. Y me he unido a ellos. No sé muy bien en la hora que es. Pero bueno. Me voy a tomar un poquito de este yogur que me encanta. Es el de Alpro. El de Natural con avena. Me flipa este yogur. Está delicioso. Y vamos a poner una serie que quiero ver. No sé qué es el gato. Que me hace unos ríos raros. Bueno. Una serie de HBO que se llama From. Que es sobre un pueblo. Que supuestamente una vez entras no puedes salir o algo de eso. No es de terror. Porque yo de terror no puedo ver que me cago. O sea, eso es una cagica. Pero es de este de mantenerte alerta. Suspense. Seguiría. Y pues eso. Así que vamos a ello. Buenos días de jueves. Con la habitación sin hacer. Os enseño mi look de esta mañana. Que lo voy a desayunar con una amiga. Me he puesto estos shorts de lino azul marino. Una camiseta blanca. Una chaqueta así como por encima. Por si me entra frío de rayas. Luego el bolso de coach de ayer. Que amo. Recordad mi código para Farfetch. Y luego unas sandalias marrones. Que son de Brian Stapwise. Así que nada chicas. Me voy. Bueno ya hemos terminado de desayunar. Y ya me voy para casa. Que tengo que editar. Voy a poner un poco de cacao. Y ayer me arreglé el pelo entero. Y no me ha durado nada esta vez. La onda. O sea. Me ha quedado fatal. Para que veáis que no siempre tengo el pelo perfecto. Como siempre decís vosotras. Que lo llevo perfecto. Nunca lo llevo perfecto. No siempre es así. Aquí me ha quedado así. Y luego toda la onda de ayer. ¿Vosotras la veis? Porque yo no. O sea. No entiendo nada. Haul del Mercadona. Antes de llegar a casa he decidido parar por Mercadona. Porque ayer no fui. Y luego he ido a ir a coger el agua y la leche. Que pesa un montón. Y yo he cogido tomates. Aguacates. Todo en plástico. No había nada. Para coger suelto. O sea. Estaba todo gastado. No entiendo nada. Bananas. Pimiento estos de colores. Tomatitos cherry. Pepinillos estos encurtidos. Que me encantan. Me encantan. Agri dulces. Que están buenísimos. Los comemos solos. O en la ensalada. Picotas. Bueno. Son cerezas realmente. Estas estaban a 6 euros de kilo. Mejor que en otros sitios. Que las he visto más caras. Una docena de huevos camperos. Aceite de oliva virgen extra. Que es el que utilizamos para cocinar. Luego. Yogur. Este me flipa. Este yogur. Igual que es que os enseña noche de avena. Este también es de albro. Y este es de frutos rojos contátiles. Y me encanta. O sea. Está buenísimo. Estos yogures. Que son los que se les va a comprar también. Los griegos natural. Unos heladitos mini. Porque a mí el grande. Me parece demasiado. Y el jamón. Este es el que compro normalmente. Para las tostadas y demás. Y todo esto. Que no es nada. 40 euros. ¿40? 38,42. O sea. Una barbaridad. Porque no hay nada. Nada como el mercadillo. Así os lo digo. Son las 2 y media. Acabo de terminar ahora mismo. De editar lo que tenía que editar. Y de mandar lo que tenía que mandar. A la marca. Y ¿sabéis lo que ha pasado? Que se nos ha olvidado sacar comida. Entonces no tenemos comida. Así que vamos a hacer. Lo que siempre hacemos cuando. Se nos olvida sacar comida. Que es la pasta. Los ñoquis congelados de Mercadona. O sea. Para mí. Están. Espectaculares. Espectaculares. Es espectaculares. Por cierto. Ayer. Después de la pasta. Que hice. Como ya va huevo. A mí me da mucho asco el olor del huevo. Es que. El huevo y yo. Y le puse lejía a todo. ¿Vale? Pues me huele a huevo. Es que me huele todo a huevo. Que asco. Os enseño la pasta. Porque si no la habéis probado. Os obligo desde aquí. A que la compréis. Porque es. Lo mejor. Que. Vais a comprar. Y aquí. Vuestra salvación. Los días que no sepáis que cocinar. Y que está de verdad. Buenísimo. Son gnocchis con pollo y verduras. Está increíble. Lo haces en la sartén. Y de verdad. Que esto está impresionante. Nosotros le vamos a hacer luego. Una ensaladita para acompañarlo. Y es que. No sabéis. O sea. Está buenísimo. Yo lo compré. Porque no paraba de verselo a mucha gente. En los vlogs. Y dije. Bueno. Vamos a probarlo. Porque no se me ha llamado mucho la atención. Qué descubrimiento. O sea. No sabéis. Qué rico está. Creo que voy a hacer. Ensalada de pepino. Con cebollita tierna. Y ya está. Me ha hecho súper bien chicas. Porque no hay que ponerle ni aceite. Ni sal. Nada. No hay que hacer nada. Solamente. Esto. Rehogar. Porque ya lleva de por sí. Con una salsita. Ya tengo aquí la ensalada. Y guache. De verdad. Tenéis que probarlo. Porque me lo vais a agradecer. Es tan buenísimo. Mirad. Qué buena pinta. Está muy rico. A ver si te crece el pelo de la pata. Esa que te. Rapparon. Le rapparon la pata. Para sacarle sangre. Tiene ahí. Un bocado. ¿Lo veis? Se le ve en la pata. Ya le está creciendo el pelo. Mirad. Ay. Hola. Parece más pequeñito. O sea. Es que. Yo creo que en persona. Parece siempre. Menos de lo que realmente. Parece en vídeo. Pero bueno. A pesar de eso. Sé que es un gato grande. ¿Te tumbas? ¿Para que te vean? Túmate. Tampoco es que le cueste mucho tumbas al gato. Anda. No quieres. Ah. Ok. Vale. Pues te respeto. Respeto tu decisión. Chicas. Me voy ya. Y os enseño el looking. Antes de irme. Me he puesto esta camisa de mango de ahora. Con una falda denim larga. Que es de... Estarían varios. Un cinturón de H&M. Unas sandalias. El bolsito que llevaba antes el tabi de coach. Mis nuevas gafitas. Pendientes los de antes. Todo igual. Pero bueno. Así voy como un poco más arreglado. Así que. Vámonos. Tengo que decir que últimamente no estoy llegando tarde a ningún sitio. Así que estoy muy orgullosa. Tengo que irme. Tengo que irme. Bueno ya en casa después del evento. Y mirad que vengo cargadita con cosas. Una de ellas ya las he guardado en la nevera. Porque eran unos bombones que los hemos probado y están. Están increíbles. Y bueno. Os voy a enseñar cosas que me han dado. Lo primero. Estas sandales que me he puesto. Nada más. Me las han dado. Que me flipan porque son de esparto. Y son así en beige. Y sé que me las voy a poner un montonazo. Y luego estas otras que no me pueden gustar más. Estoy deseando estrenarlas. ¿Cómo son de bonitas? ¿Cómo son? Mirad que chulas. Son muy del estilo a las que tengo negras. Pero estas me las voy a poner un montón. Y yo en Genuines tengo una talla menos de la habitual. No sé por qué. Y luego estas chanclas. Que necesitaba renovar chanclas. Estas de Genuines me parecen ideales. Y tienen como la forma para. No sé si la podéis ver. Aquí. Para el pie. Y son súper súper cómodos. Esto de aquí que es la G. La G. La G de Genuines. De la pastelería que digo que se llama Pepina. Que nos han dado también unos bombones. Una cremita de Salad Coat. Que amo esta marca. Y luego un pack completo de Neonail. Que la habréis visto 300.000 veces. Me ha hecho esta manicura. He salido de mi zona de confort. Y esta mano no me la he hecho. Porque no me ha dado tiempo. Pero no pasa nada. Porque dentro de poco. Os voy a enseñar una manicura por aquí por Youtube. Y así me las quito. Y lo podéis ver. Voy a recoger un poco. Me tengo que poner por el ordenador urgentemente. Porque mi móvil ha petado. Ha muerto. Ha fallecido. Y necesito mi teléfono para trabajar. Y ha decidido que no cabe más. Y que ha muerto. Entonces necesito traspasar toda la información al ordenador. Y resetear el teléfono urgentemente. Así que ese es mi plan de esta noche. Y ya. Mañana por fin viernes. Buenos días de viernes. Me ha gustado mucho levantarme esta mañana. El tuyo no es normal, coquito. ¿Qué haces? ¿Qué quieres que te rasque la tripa, no? Madre mía. Desayuno listo. Tostadas del último pan que he quedado en casa. Desbelta con nueces. Aguacate, queso. Mi café de todos los días. Y estoy viendo Reyes del Bali, que es mi podcast favorito. Y me lo paso pipa. Coco. Ven. ¿Veis lo luchitos que hace? Cuando le dices Coco o le dices algo hace... O sea, hace como unas contestaciones. Nos dijeron que era un gato muy verbal. Ahora yo me entero que hay gatos verbales. Pues el mío se ve que... ¿Es verbal? Porque... Habla mucho. Coco. ¿Habéis escuchado ese sonido? No es un maullido. Es un sonido... Diferente. ¿Dónde estás? Hola. Hola. Cuando os digo que mi gato a veces es un poco... ¿Un poco? ¿Qué has hecho? Mirad lo que ha hecho. O sea, le da por tirar cosas de encima de las mesas y tal. Yo tonta por haber dejado la base aquí. Y la acababa de tirar al suelo, tío. Y la acababa de comprar. O sea, está nueva. Ten gatos, hacía. Vale, lo he limpiado todo, pero es que... Las sábanas, la funda nórdica por aquí... Por aquí también... Y por más sitios que he visto. Menos mal, tiene una base decentemente barata. O sea, nueva de Kiko, pero... O sea, no sé si... 20, 30... Como mucho 20 euros costó. Como mucho, no me acuerdo. A lo mejor incluso más barata. Ayer como tuve el evento, no pude ir a barre. Y hoy no tengo nada. Los viernes es el único día que no voy a ningún deporte. Me quedo en casa. Y ahora lo que tengo que hacer es editar. Grabar unos TikToks y subiros cosas. Y bueno, voy a hacer la cama, eso sí. Las dos. Y voy a comer. Voy a comer calabacina a la plancha. Y... Bueno, está aquí. Y el arroz este que os enseñé el otro día integral. Un poquito de agua. Y ya está. Esa es mi comida porque no he sacado nada del congelador. Chicas, me voy. No se ha grabado nada. Porque iba tarde, estaba habitando. Y me voy porque mi amiga Inés, la que se casa, teníamos otra prueba de otro vestido. Bueno, vestido, en general. En otra tienda. Así que, me voy ya. Que me van a recoger. Creo que ya estaba abajo. Y luego os enseño mi look. Penita de viernes. Como no hemos llegado a ningún sitio, hemos pedido McDonald's. El churro les ha pedido hamburguesa de quesos. Que no sé yo muy bien cómo es esto. Sus patatas siempre se piden esas. Y yo siempre me pido estas. Me he pedido una hamburguesa aparte. Mis nuggets. Gracias.